Vos no tenés antecedentes, ¿por qué no llamaste a la policía? ¿Para qué? ¿Cómo pasaron de destrozar la casa a robar la plata? Queríamos justicia, doctor. ¿Sabían que había plata en la casa? No teníamos idea. Conozco a tu madre hace muchos años. ¿No se te ocurrió pensar en cómo ella podía sentirse? Todo el tiempo. Nos manejabas a antojo, como si fuéramos títeres. Sos hija de un comisario, ¿por qué no nos llamaste? Los jóvenes acusados son trasladados desde la fiscalía, la denominada banda de los chetos. ¡Ay, pobrecita! ¿Vos lo sabías? Yo quiero mi plata devuelta. Que les caiga el peso de la ley a todos. Entre nuestros hijos hay uno que no tiene nada que ver con el resto. Giovanni Burgos, no tengo trabajo. Si logramos que los chicos lo señalen, para mí va a ser muy fácil convencer al juez de que es culpable. ¿Quién fue?